Tu, mi mundo perdido Eres tu Te busco en mi mundo azul De cumbre mi amor Eres tu Yo Soy solo un atardecer Que envuelto en tu cielo Mi bien Se muere igual que ayer Y es por ti Por lo que yo quiero vivir No importa si piensas de mi Que no te puedo comprender Perdóname Por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy Que sueño poderte alcanzar No tan solo es una ilusión Que siento que mi corazón Se ahoga en el mar de tu amor Y es por ti Por lo que yo quiero vivir No importa si piensas de mi Que no te puedo comprender Perdóname Perdóname Por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy Que sueño poderte alcanzar Y es por ti Por no, 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 no Es por ti La 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 Gracias por ver el video